¡Suscríbete al canal! Más gas, más gas, setenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete, seis, uno, cuatro, veintisiete, veintisiete, más gas, más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarlo! Ya es viernes, estamos cerrando una semana más juntos, por supuesto, acá en Chiapas al cierre. Soy Efraín Menezes, qué gusto que nos está acompañando tarde, muy agradable, se entiende que ya es el fin de semana, por eso también ya nos olvidamos un ratito de la corbata y estamos más relajados, mucho más tranquilos y muy contentos para presentarle a usted las noticias más relevantes de este día, por supuesto de Chiapas, de México y del mundo. Muchos temas interesantes para platicar a usted, lamentablemente algunos incidentes automovilísticos que desde ayer se siguen haciendo muy presentes, ahora, bueno, pues algunos camiones diferentes, volcaduras, una en San Cristóbal de las Casas, otra en Ococingo. También estaremos hablando de temas de salud, cuestiones relacionadas con la pandemia y además también información importante en el ámbito nacional e internacional, que vaya que las cuestiones bélicas también están a flor de piel en diferentes latitudes allá del Medio Oriente. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Comenzamos, Chiapas al cierre. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la radio del diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, al 961-612-1136, extensión 2032. Y cuéntanos acerca de tu negocio. La radio del diario apoya a la economía local. Son tiempos de pandemia y de estar más unidos que siempre. Son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos. Hoy por ti, mañana por nosotros. Es una campaña que en tu programa Denuncia Pública hemos lanzado para ayudarte. Conoce las bases con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Electrodomésticos, tablets y hasta una sala. Participa y gana, porque hoy por ti, mañana por nosotros. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Continúa la vacunación a maestros en Chiapas. Más de 10 mil docentes fueron vacunados en la frontera sur. En Diario de Chiapas estamos de manteles largos. El programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, cumple dos años al aire. En Panorama Nacional, la Ciudad de México se prepara para pasar a fase amarilla. Se prevé que la próxima semana regresen oficinas a sus actividades normales. En Información Internacional, Israel contraataca a Siria tras reportar impacto de misil cerca del reactor nuclear. En Tendencias y Noticias en redes sociales. Edomex a semáforo amarillo. Y sigamos son los temas esta tarde. Esto y más en Chiapas al cierre este viernes. ¿Qué tal nuevamente? Gracias por estar con nosotros completamente en frecuencia y sintonía a través de las plataformas digitales, Facebook, YouTube, Twitter y por supuesto también a los amigos que ya nos escuchan en la radio del Diario de Chiapas, www.diariodechiapas.com, diagonal radio. Y por supuesto en la frecuencia modulada 97.7 de FM. Como siempre un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos por la información y la vanguardia tecnológica. ¿Qué le parece si arrancamos con lo importante y vamos con buenas noticias? Porque nos enlazamos hasta la frontera sur. Allá está nuestro amigo corresponsal José Cancino, Pepe Cancino de Cariño. Y es que más de diez mil maestros al menos ya han sido vacunados en esta jornada que inició el pasado veinte de abril. Y todavía faltan algunos días. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde. Te escuchamos adelante con el reporte, por favor. Pepe, qué gusto saludarte. Y bueno, una tarde lluviosa aquí en la frontera sur, nublado el día. Pero para los que sí ha estado soleado es para los maestros, para el magisterio chiapaneco de las secciones siete y cuarenta, que desde el pasado veinte de abril, como bien lo mencionaste, iniciaron con este proceso de vacunación a una sola puesta, a una sola dosis con la vacuna Cancino. Y bueno, hoy que hicimos un recorrido por las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Administración Campus Tapachula, platicamos con algunos docentes, nos planteaban pues que ya quieren regresar a clases después de un año que han mantenido en actividad en las aulas. Y bueno, las autoridades de salud también nos informaron que el veinte de abril tuvieron solamente en esta sede, en auditorio, mil quinientos cuarenta maestros que se vacunaron. Al día siguiente, el veintiuno de abril, fueron dos mil, el ayer veintidós de abril, fueron mil setecientos docentes, y hoy, veintitrés de abril, al mediodía, iban mil quinientos docentes. Esto solamente en esta sede, que en total suman aproximadamente cinco mil maestros, más otros cinco mil que se estarían sumando también en la sala de bioquímica de la UNACH, también situada a pocos kilómetros de donde me encontré hoy. Y bueno, más de diez mil maestros los que ya han sido vacunados en torno a esta jornada de vacunación para los docentes en la frontera sur, en las regiones Soconusco, Istmo, Istmo Costa, y también en la región Sierra, ya que muchos maestros que están basados allá, pues radican en municipios de la frontera sur. Así que se prevé que en los próximos días y hasta el domingo, Efren, esta jornada de vacunación prevalezca con las mismas condiciones, vacunaciones en condiciones óptimas y también con el aforo que ha estado presentando hasta hoy día. Una buena aceptación por parte de los maestros en torno a la vacunación en contra del COVID. Efren, el reporte. Gracias, Pepe, por este reporte tan oportuno. Y ya nos comentas que ya lo sorprendió por allá la lluvia. Qué bueno, porque esto va a hacer que mermen un poco los incendios que están por ahí vigentes y además se refresquen un poco con este intenso calor. Gracias, Pepe, y a cuidarse mucho. Estamos al pendiente de tu información. Abrazo, Efren, saludos, buenas noches. Excelente fin de semana, Pepe Cancino, José Cancino, allá, por supuesto, muy cerca de la frontera con Guatemala. Y vamos ahora con otros temas que tienen que ver también con la pandemia, porque en ese contexto, pues, sin duda, esta situación del COVID-19 es un llamado al cambio. La falta de continuidad de las administraciones gubernamentales dificulta el cumplimiento de los ejes que propone la Carta de la Tierra, una declaración de principios creada hace 20 años que gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales de diversos países han incorporado como su marco ético en la toma de las decisiones. Se trata de una visión para el desarrollo sostenible, tanto a nivel personal como institucional, observando el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la justicia social, económica, la democracia y la no violencia, como lo explica en una entrevista el coordinador de la Red Nacional de la Carta de la Tierra y representante en México de esta iniciativa internacional, Mateo Alfredo Castillo Ceja. La Carta de la Tierra te invita a que tomes mejores decisiones para que tu estilo de vida vaya evolucionando y aspire a la sustentabilidad. ¿Cómo es esto? A través de los cuatro ejes fundamentales que propone la Carta de la Tierra. El respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. En el contexto actual, considero que la crisis de la civilización que reveló la pandemia de coronavirus obliga a replantear los fundamentos sociales a través de nuevos paradigmas, conseguir estilos de vida y de consumo adecuados, porque si no cuidamos el mundo, no vamos a poder avanzar. Porque lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, lo que viene a ser la Carta es a transformar la visión, el paradigma que teníamos de la sustentabilidad. Nos dimos cuenta que un factor, el caso de la salud, que es de la dimensión social, teníamos que articularlo con la dimensión ambiental, con la dimensión cultural, con la dimensión política, y con la dimensión económica, cultural y política principalmente, y la ambiental. Entonces lo que viene a la Carta de la Tierra es a centrar y a fortalecer el nuevo paradigma que tenemos que vivir en esta nueva realidad. Y que este nuevo paradigma se tiene que construir desde la sociedad civil. Y entonces te das cuenta que un factor como el de la salud, de la pandemia que estamos viviendo, nos exige un estilo de vida. Y ese estilo de vida que nos exige la Carta de la Tierra te lo da. Recordó también que los grandes cambios vienen acompañados de la persistencia, como lo han visto en las últimas dos décadas. Además, el objetivo de la Carta de la Tierra no es ser un marco legal, sino un documento inspirador que ayude a tomar mejores decisiones, que dé esperanza y forme conciencia sobre la forma como estamos viviendo en el mundo y las consecuencias de nuestros actos. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos con más información en ese contexto, porque sin duda el zoológico Miguel Álvarez del Toro, que es de esos atractivos importantes que tenemos en la capital chepaneja y que estuvo cerrado durante la etapa crítica de la contingencia, también ya toma medidas precisamente para poder estar recibiendo a la gente. Y el reporte que traemos es nuestro compañero Edén Gómez. El SOMAT sigue siendo uno de los recintos que está cumpliendo con la disposición autorizada por parte de la Secretaría de Salud para mantener acciones y actividades para los visitantes. Y es que a través de redes sociales se dio a conocer información que este recinto estaría laborando ya de forma normal, por lo que se desvintió dicha publicación, señalando que solo trabajarán de martes a sábado en un horario de nueve de la mañana a una de la tarde. La intención, por supuesto, seguir atendiendo las recomendaciones por parte del sector salud en cuanto a la pandemia y sobre todo para cuidar la salud y bienestar de los visitantes que arriban a este recinto que conserva a decenas de especies. En este contexto, señalaron que también se estará teniendo pues este trabajo y acciones en cuanto a las visitas guiadas, principalmente en el turno vespertino, donde afirman que se tiene que trabajar bajo reservación para con ello tener una mejor experiencia en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Informo para Diario TV, Edén López. Y vamos a otras noticias que nos da mucho gusto, por supuesto, compartir y desde acá enviamos la felicitación especial a nuestro amigo y compañero Felipe Alamilla porque denuncia pública este programa que él conduce donde usted hace sus denuncias. Está cumpliendo dos años y en nombre de todo el equipo de producción de Chiapas al cierre, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo y por supuesto, más felicitaciones. Así es que enhorabuena y vamos a este reporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Hace dos años, un 22 de abril, nació en Diario TV Multimedia la emisión que cobija y protege al ciudadano. Yo me llevo mucho con el licenciado Jorge. Jorge. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Hoy descansa en el eterno oriente y desde ahorita quiero decir que este nuevo programa que iniciamos el día 22 de abril. Denuncia Pública. Denuncia Pública va a ser dedicado a él. Denuncia Pública es una ventana para la libre expresión que conduce la voz del pueblo, Felipe Alamilla. La producción marcó la pauta de uno de los proyectos más importantes de la Torre Digital de Diario de Chiapas. Esta Torre Digital, como tú bien la bautizaste, realmente la verdad es que es un año de gran satisfacción, de grandes retos y también de realizaciones para nosotros, todo el equipo de Diario de Chiapas, el diario TV Multimedia. El espacio que conduce Felipe Alamilla desde 2019 es un referente entre la ciudadanía, pues sin consignas señala las necesidades del pueblo. Junto a un gran equipo de colaboradores ha sorteado los embates de la pandemia y la evolución tecnológica del espacio que ahora sonará aún más en la radio. Como siempre les digo, desnudiar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Diario TV Multimedia Así es, muchísimas felicidades a nuestro amigo Felipe Alamilla y todo el equipo de producción, por supuesto que siempre están detrás de él para sacar adelante este gran programa. Y vamos a otros temas, bueno, pues Chiapas está de la mano con migrantes y es que durante la mesa de trabajo interinstitucional en materia migratoria para garantizar la salud en la frontera sur, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, reiteró precisamente su apoyo a las personas migrantes y en ese contexto también Jorge Alejandro Palau Hernández que es director de la estación migratoria siglo XXI Allí en Tapachula comentó que el Instituto Nacional de Migración tiene un compromiso muy alto con la tutela de todos los derechos humanos. ¿Qué le parece si escuchamos lo que compartió en este importante encuentro el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas? Estamos muy puestos para ayudar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las personas vulnerables que vienen de los países hermanos. Estoy seguro que vamos a resolver bien la atención a los que lo necesiten, como en este caso, y principalmente a los menores, a las niñas y a los niños. Estamos muy puestos para ayudar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las personas vulnerables que vienen de los países hermanos. Estoy seguro que vamos a resolver bien la atención a los que lo necesiten, como en este caso, y principalmente a los menores, a las niñas. Perfecto. ¿Qué le parece si con esta información vamos a promocionarles y regresamos con más acá en Chiapas a cierre? Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina, por eso, en el diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. Llegó más gas, llegó más gas, más gas. 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27. Más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Son tiempos de pandemia y de estar más unidos que siempre. Son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos. Hoy por ti, mañana por nosotros. Es una campaña que en tu programa Denuncia Pública hemos lanzado para ayudarte. Conoce las bases con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Electrodomésticos, tablets y hasta una sala. Participa y gana, porque hoy por ti, mañana por nosotros. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de este tema importante como es el fenómeno migratorio aquí en la frontera sur. Y bueno, pues Tapachula volvió a ser epicentro de la marea de extracontinentales que arriba por cantidades y grupos grandes esa franja fronteriza con Guatemala. La evidencia está en las calles, el río Suchiato y por supuesto los puestos de control en donde los haitianos y africanos llegan a entregarse ante el Instituto Nacional de Migración para iniciar sus trámites de regularización que les permitan el libre tránsito por determinado tiempo en nuestro país. Otro de los puntos también repletos de extramigrantes son las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La Comar, ubicada allá al sur de la ciudad en Tapachula. Y vamos a otros temas porque hoy fue un día muy movido por ser viernes pero además por un sismo de 5.2 grados que se registró con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca. Y esto fue hoy en la mañana a las 10.33 de la mañana promedio y se percibió en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez. El epicentro, como le decíamos, fue en Salina Cruz, Oaxaca con una profundidad de 10 kilómetros. Afortunadamente no se suscitaron mayores incidentes pero eso nos recuerda que tenemos que estar muy pendientes en Chiapas que ya estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos a saber cómo actuar con este plan de contingencia es que hacer en caso de un sismo porque recordemos que ha habido sustos bastante grandes o experiencias bastante grandes en Chiapas así es que aunque son constantes hay que estar muy bien preparados. Y ahora nos vamos a enlazar por supuesto hasta San Cristóbal de las Casas porque hubo una volcadura, un accidente allá en San Juan Chamula y lamentablemente también hubo varios lesionados por eso nos enlazamos con nuestra compañera amiga corresponsal Janet Hernández. Janet, ¿cómo estás? Buena tarde, buena noche, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Hola Efraín, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que miles de pesos en daños materiales y un lesionado de gravedad fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes esto en una carretera de terracería en el municipio de San Juan Chamula luego de que una camioneta de tres toneladas saliera de la cinta asfáltica y cayera al precipicio personas que presenciaron el accidente señalaron que el percance se registró a eso de las cuatro de la tarde de este viernes la unidad venía de la comunidad de Chiotic presuntamente se le fueron los frenos lo que originó que sufrieron una volcadura cayendo a un barranco de aproximadamente 300 metros Salvador N. es el nombre del conductor de la unidad originario de la comunidad Batorintic no sabemos si sobrevivirá el chofer porque está grave el carro se fue al barranco como 300 metros y llegó hasta la otra carretera de terracería el chofer quedó aplastado dentro de su carro señalaron algunos testigos personal de protección civil de Chamula arribó al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado pero ante la gravedad fue trasladado de emergencia al hospital de las culturas de esta ciudad hasta aquí el reporte Fren, muy buenas noches gracias Janet por este reporte y bueno a cuidarse por supuesto de los accidentes y de este tipo de incidentes hay que estar siempre revisando los vehículos gracias Janet, muy buenas noches hasta San Cristóbal buenas noches bien y ahora vamos a otros temas porque bueno también está relacionado finalmente fue otro accidente y este fue allá en el municipio de Ococingo cerca de las 6 de la mañana de este viernes una volcadura en la carretera precisamente a Ococingo ve estas imágenes a la altura de un lugar conocido como Las Lajas se trata de un trailer que estaba cargado de madera y al pasar por esta curva perdió el control esta pesada unidad y vea cómo quedó el vehículo afortunadamente diferentes corporaciones brindaron la atención al chofer y a esta unidad aunque bueno pues no se suscitaron mayores incidentes en cuestiones de salud pero bueno pues ahí está realmente este incidente insistimos siempre hay que estar manejando con muchísima precaución no importa a qué lugar se vaya usted a mover pero hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de incidentes registrar o revisar el vehículo más bien sin importar el tamaño si usted tiene que viajar por necesidad por trabajo o por placer porque ya han sido una constante todos estos días como este lamentablemente el incidente de ayer aquí en la carretera de Tuxla a Chiapas de Corzo y bueno pues resulta que el tema de homicidios en Chiapas es preocupante estamos encima de la media nacional y quien nos tiene el reporte completo es nuestro amigo Francisco Mendoza Francisco ¿cómo estás? qué gusto saludarte buena tarde por supuesto adelante con ese reporte ¿cómo estás? muy buenas tardes buenas tardes a todos nuestros auditorios tarde noche ya y ciertamente el día de hoy estuvimos platicando en una entrevista muy amena con Mario Salomón que es country manager del grupo multisistemas de seguridad industrial a nivel nacional el cual nos señalaba ciertos datos que nos llaman la atención en donde señala que el estado de Chiapas ha tenido un incremento sustancial de aproximadamente un nueve por ciento en comparativa con el veinte veinte sobre las situaciones sobre las presencias de homicidios en nuestra entidad esto llama muchísimo la atención señala debido a que este impacto se está viendo mucho más que en otros años dos mil diecinueve para abajo habrían tenido índices muy pero muy por debajo de lo que está teniendo en estos momentos el estado de Chiapas y obviamente por esta razón los ojos a nivel nacional han volteado a ver a nuestra entidad ya que estos primeros tres meses de enero a marzo han tenido este repunte en este sentido señaló que no solo los homicidios han ido a la alza sino también los feminicidios que se han aumentado en un siete por ciento es decir de tan solo diecisiete que se habrían tenido perdón doce que se habían tenido de enero a marzo en el dos mil veinte en este en este caso aumentaron a quince es un aumento que a pesar de que son no es considerable al fin de cuentas son tres vidas humanas más que se han perdido y por esta razón las autoridades han visto como un foco rojo ya el estado de Chiapas ante tal situación por esta razón Mario Salomón explicó que es necesario indagar sobre cuáles son los orígenes del por qué este aumento uno de ellos señaló que la incidencia que ha tenido o las repercusiones que ha tenido la pérdida de empleos por la pandemia han sido móviles han sido sujetos para que se dé precisamente mayor cantidad de asaltos y con ello también homicidios por esta situación puntos que realmente se manejan como una alarma y que ponen en el ojo del huracán a nuestra entidad bueno pues hasta aquí la información Efraín gracias Francisco sin duda reporte oportuno y lamentables estos datos y estas estadísticas pero estamos al pendiente nos los escuchamos la próxima semana gracias bonito fin de semana un abrazo Efraín hasta luego gracias Francisco Mendoza y bueno hoy es viernes y estamos cerrando la encuesta que tenemos vigente esta semana gracias a usted por participar siempre su opinión para nosotros es muy importante está de acuerdo en que las autoridades desplieguen operativos para contener las caravanas migrantes en la frontera sur esa era la pregunta y 68% dijo si está de acuerdo con todos estos operativos para contener las caravanas migrantes acá en la frontera sur 21% dijo que no estaba de acuerdo y el 11% restante dijo que no le afecta así es que esa es la participación de usted gracias y por supuesto la próxima semana el lunes estaremos lanzando una nueva pregunta para que usted participe con todos nosotros ligeramente le menciono a usted en las tendencias en redes sociales los dos tópicos importantes hasta hace una hora eran edomex a semáforo amarillo y sigamos que tiene que ver con cuestión política y obviamente bueno pues son los dos temas que estaban importantes hace una hora en información nacional precisamente en ese contexto platicarle a usted que la ciudad de México estará la próxima semana en este semáforo epidemiológico de color naranja y de camino al amarillo debido a la pandemia del nuevo coronavirus así lo debió conocer Eduardo Clark director general de gobierno de la agencia digital de innovación pública durante la conferencia de prensa virtual este viernes el funcionario indicó que al momento suman dos mil ciento dieciocho personas hospitalizadas a causa del covid diecinueve en la ciudad de México lo que aseguran implica una reducción al menos de doscientos cinco casos comparados con la semana anterior en información internacional pues la situación bélica se pone complicada allá en el medio oriente y es que un proyectil lanzado desde Siria cayó el jueves en la región desértica de Negev allá en Israel lo que activó las sirenas de ataque aéreo cerca del reactor nuclear secreto del país así lo informó el ejército israelí en respuesta dijo que atacó el lanzamisiles y otros blancos en Siria los medios israelíes también reportaron fuertes explosiones en el centro de Israel los reportes se produjeron en medio de fuertes tensiones entre Israel y su archienemigo que es Irán los iraníes han culpado a Israel por una serie de ataques contra sus instalaciones nucleares incluido por cierto un incendio reciente en el centro de investigación de Natanz y prometieron vengarse así es que la situación está compleja en esta parte del país perdón de el continente allá en medio oriente con estos países que están por supuesto en disputa queremos agradecer a todos ustedes sus comentarios y sus mensajes a través de redes sociales Joseph Cañaveral como siempre un abrazo terminando la semana bien informado dice gracias por supuesto buen fin de semana para ti Manuelito Altuzar también excelente fin de semana a ti y a toda tu familia gracias por vernos siempre Valle de Bravo que gusto que nos esté viendo ya no se había reportado que bueno que está el pendiente de Chepas al cierre y Ramón de Jesús Martínez gracias por su información estaremos checándola y a todos ustedes por estarnos compartiendo por supuesto datos importantes a través de nuestras redes sociales y con eso estamos llegando al final de la emisión de este viernes ya una semana más gracias a nombre de todo el equipo de producción que usted no ve pero que hacen posible Chepas al cierre por su compañía y por su preferencia nos vamos y nos escuchamos y nos vemos primero Dios lunes siete de la noche en alabanza informativo y siete treinta en el espacio noticioso mientras tanto disfrute el resto de este viernes y por supuesto del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera chepas al fin de semana en alabanza con la Fundación Toledo la falta de educación es más acuera en áreas rurales donde la población spread la necesidad económica y la falta de infraestructura se vuelve para muchos para atender a la escuela mi objetivo es donar 25 bicicletas a las escuelas para que los estudiantes que walk las distancias puedan learn sin hacer ese esfuerzo la pandemia ha traído en nosotros extreme económica y social a los vulnerables y a los adultos que están en riesgo de obtener la educación es el clave para abrir la puerta para un futuro mejor futuro la pésima gestión de Morena nos afecta a todos que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19 que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad Morena es una desgracia para México todos enfrentamos los mismos problemas demos un paso adelante por México vota PRI son tiempos de pandemia y de estar más unidos que siempre son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos hoy por ti mañana por nosotros es una campaña que en tu programa denuncia pública hemos lanzado para ayudarte conoce las bases con Felipe Alamilla la voz del pueblo electrodomésticos tablets y hasta una sala participa y gana porque hoy por ti mañana por nosotros vamos a ver con Felipe Alamilla